Bueno vamos a esto, vamos a esto, atención República Dominicana, atención país, vamos a esto, reitero ahí está el contacto en este momento, aquí en la cabina 472-4494, 472-4494 y me pueden también a través del whatsapp, enviarme nota de voz al whatsapp, 542-116-17 Hace dos días señor demagogo, aquí habíamos hablado sobre el retorno de Amelia al edificio rojo De su presencia en el edificio rojo, claro Sí, el retorno de Amelia al edificio rojo, pero había dudas todavía, si era que iba a entrar Amelia a un proyecto particular donde se haya quizás la cara, habíamos dialogado aquí sobre su entrada al edificio rojo, no a X programa Edificio rojo, en este momento Amelia Alcántara, bueno mucha gente pensaba que Alicia de Don Eluini se suponía que iba a entrar quizás por la puerta grande con un proyecto donde ella sea la cara principal Lo que debería pasar Que para mí debió pasar así Exacto Para mí, para mí, Amelia Alcántara debió entrar a un nuevo proyecto Porque ella ha demostrado, muchas veces ya lo ha demostrado que ella realmente la tiene y la aplica Claro Porque para hacer un poco de... para refrescar un poco la memoria, cuando ella se fue de los foques, de ella del Sin Filtro Mucha gente apostaba de que iba a desaparecer Amelia Alcántara, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro Mucha gente a la salida de Amelia Alcántara de Sin Filtro entendía que Amelia como figura iba a desaparecer Porque entendían que ella la aplicaba allá Correcto La gente entendía que Amelia era Amelia porque estaba allá Sin embargo, Amelia se va de Sin Filtro en ese momento, entra a otra plataforma Primero con Wilson Sueda allá, ¿verdad que sí? Después también con Luini aquí Correcto Y demuestra que no, que ella sí la aplica Y lo demostró y lo había mostrado Correcto Que ella sí la aplica Que ella sí mantiene sus números altos Y bueno, pero con todo esto la gente pensaba que Alicia Dandeluini iba entonces a caer a la de los foques O al edificio rojo, es un nuevo proyecto Porque ya si tú lo aplicas, tú cabes, tú estás en capacidad allá Para tú forjar un nuevo proyecto Con dos guaremates al lado ¿Verdad? Dos mujeres al lado, dos figuras más Caía bien Amelia en un nuevo proyecto Cien por ciento Le daba a ella también otro estatus Que era lo que la gente también esperaba Con eso que pasó donde Luis ni era para ella estar en un nuevo proyecto Nuevo proyecto No es de que boblea, sentarse en una silla como panelista Y seguir demostrando a Amelia que la tiene Es panelista otra vez Vamos, sigue hablando Dale play Amelia, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo Allá, en el evento allá Amelia, confirma ya que va a entrar a Sin Filtro otra vez Confirma Amelia que va a entrar a Sin Filtro La pregunta está de más Todo el mundo sabe que Sin Filtro tiene una sola marca Que se llama Amelia Alcántara Bueno, señores Ya esta es foca Señores Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí Páralo ahí, páralo ahí Señor Lo primero que arrancó mal Pero mal Pero mal en qué sentido Ella da a entender ahí Que Sin Filtro es ella Que esa es la marca de Sin Filtro Dios mío Que no es que tampoco está muy lejos de eso Es una realidad Muy equivocada No, no, muy equivocada no No, muy equivocada no Muy equivocada no Muy equivocada Amelia fue fundadora Sin Filtro Claro, claro En ese tiempo Amelia fue Ahora hay otras nuevas caras, Sandy Que están ahí No, que están ahí no Que están ahí Número dos Aquí en República Dominicana Está bien, está bien Con ese nuevo Está bien, está bien La están aplicando a esas mujeres La están aplicando No, que ya entró conmigo Pero ninguna Lo que sabíamos que iba a pasar Sí, pero ninguna todavía Se han consolidado Al nivel de Amelia Ninguna todavía Se puede sacar la cara como Amelia Así O sea, ninguna Ninguna pueden hacer así Opa, opa Ninguna Todavía Entonces, Amelia va a entrar ahora A Sin Filtro de nuevo Ya acaba de anunciarlo Lo primero que ella mandó un fuertazo Dios O sea, ella mandó un fuertazo Ella le dañó la fiesta ya A la mujer Ella le dañó la fiesta a la mujer La que está allá A los britos A Sandra Está así Está así Está así, está así Mira Sí, porque es una derrota Para esas mujeres Sí Oye Sigue Ciertamente sí Para esas mujeres ahora Hay bobo Derrota Porque aunque sean buenas ellas Aunque ellas han mantenido el programa Porque lo han mantenido el programa Sí Pero no es lo mismo Porque sabe que va a la dura de allá Ay, Dios mío Si alguna de ellas que estaban allá De las que están allá Pensaba a través del tiempo Posicionarse Porque recuerda que en todo esto es posición Claro En todo esto es buscar posición Ahí son No son cinco mujeres que hay allá Cinco mujeres De esas cinco mujeres que hay allá Sin filtro Tú puedes asegurar que Una de las cinco O tres de las cinco Están Están como el semen Buscando entrar así A ver ¿Cuál es la que ocupa? Pero es verdad Cien por ciento Con lo que tú dices Es un hecho De que no había una protagonista En Sin Filtro Radio Show Después que salió Amelia Alcántara Nunca lo hubo Nunca Entre todas No armaban una Amelia Alcántara Oye esto Siendo buenas Son todas buenas Siendo buenas Lo que pasa es que eran cinco Y entre las cinco Mantenían el contenido Picante Exactamente Pero no había una que se hiciera protagonista Ahora bien Yo sé que Esa actividad Ese evento Como tú acabas de decir Ahora mismo Esas mujeres que están allá Van a estar en el evento Desahuciadas Claro Preocupadas Y que no le cojan un trago Amelia no le cojan un trago A ella Que toma un traguito Te envenenan Perturbada esa mujer Allá ahora mismo Dolor de cabeza Si no doble cabeza Porque yo sé que Esas mujeres que están sin filtro Todo este tiempo Que han hecho un buen trabajo todas Si Porque De que no hayan Quizás sacado la cabeza Al nivel de Amelia Es una cosa Pero han hecho un buen trabajo todas Han hecho un buen trabajo Todas las que están ahí Han trabajado bien Claro que si Yulay que entró Y la aplicó Yulay Claro, claro, claro Caro Brito Si Sandra Si Sandra Bueno Entonces Que sucede Que esas mujeres que están ahí Con la entrada de Amelia Yo sé que va a haber un patineo Yo sé que no va a crear un malestar Con el tiempo No va a ser mañana mismo No va a ser a la semana No va a ser Tampoco va a ser Y que a los 15 días Pero usted puede asegurar Hermano Que con la entrada de Amelia Ahí Al mes y medio Se va a uno Se va a dos de ahí Dios Es así Usted puede asegurar Que al mes y medio O a los dos meses Con la entrada de Amelia Ahí O se van dos O se van tres O se van O se van O la van Wow Si, si, si Lo que va a haber un chimoteo Entre ellas No porque recuerda Recuerda Que ellas se han mantenido ahí Tranquilas Bajo perfil Pero cuando llega una persona Que tú sabes que era dura Y que era Y que era querida Y eso crea celos Si Eso crea problemas Y ya Ay Dios mío Ya todo el mundo La mamá me hacía Y ya Es un problema grave El jefe llegó a la casa No, no Es un problema grave Es un problema grave No, no la jefa Llegó la de aquí Ay mi madre Llegó la de aquí Ay Dios mío Sandy Tú puedes asegurar Que Son cinco mujeres Realmente la pregunta Está de más Todo el mundo sabe Que ese infiltro Tiene una sola mal Que se llama Amelia Alcántara Dios Ay, ay, ay Tú puedes asegurar Que ninguna de esas mujeres Quieren que Amelia Entra allá No Tú puedes asegurar Que esas mujeres Rezaron Fueron a misa Fueron a un culto Cada una de ellas Le dañó el viejo No, no Para pedirle a Dios Que esa mujer Siguiera con Luini Sí, ¿verdad? Claro Sí O sea, tú puedes asegurar Que esas mujeres Fueron a un culto A un culto De oración Una vaina Todas Para pedirle a Dios Que esa mujer Siguiera con Luini Y ya Sí, sí, sí Porque le quita protagonismo A todas las que están Allí ahora mismo Te entendí al cien por ciento Y es correcto Automáticamente Y entra con esa rabieta Sin comenzar Dale play Dale play Dale play Dale play Eso increíble Es que tenés cojones Para eso Estamos en la radio Realmente La pregunta está de más Todo el mundo sabe Que Sin Filtro Tiene una sola marca Y se llama Amelia Alcantara ¡Con Dios! O sea Por Sin Filtro Han pasado como Die o doce mujeres Sí, sí, sí Vitaly Las que están ahora Que son cinco Han pasado como Siete o ocho mujeres Por Sin Filtro Sin embargo Ella dice que Todo el mundo sabe Que Sin Filtro Tiene una sola marca Que es Amelia Es como tú dices Una sola marca Que es Amelia Es como tú dices La tranquilidad se acabó Amelia es única Aquí en República Dominicana Sí Las cinco mujeres De Sin Filtro No tienen el talento No, no, no Hablaste muy feo ahí No, no ¡Claro! Un momentito Un momentito Bájate un poquito No, no, no bajás No, pero bájate Es que te equivocaste ahí No Usate un término malo ahí Oíste Y quien también sabe Porque Amelia también Quería Amelia Con todo el que ha sido Una disparatosa En su principio Una plebe Una mujer de la calle Como ella se vendía Amelia es querida por la gente Fíjate como la vaina Sí, sí, sí O sea, la gente quiere a Amelia Porque ha sido realista O ha sido sincera con esa gente Entonces me corrijo No es que tiene más talento Que las demás Sino que engancha más Ella en Sin Filtro Eso sí, claro Ahí me corregí Claro, eso está Eso está de más decirlo Perfecto Eso está de más decirlo Se acabó la tranquilidad La armonía En Sin Filtro, señores Y se habrá dio los requisitos Que le puso Mira cuando viene Me manda a sacar A alguna mujer de ahí No, no, es que Al mes y medio Al mes y medio A los dos meses Se van dos De Sin Filtro Dios Primer chispeo con Yulaya Ya Fácilmente Segundo chispeo seguro Con Caro Ay Sí Claro, mano Claro que sí Y ya Sandra Se le acaban la vitamina Con Crazy Design Ya Era lo único que hablaba Entonces Ya ustedes saben Que Amelia confirma En este momento, señores A Amelia confirma En este momento De que retorna ya Que ciertamente Es a Sin Filtro que va No como mucha gente pensaba La gente tenía La gente como yo También tenía Mora de esperanza De que ella quizás Entrara a un nuevo proyecto ¿No? Donde ella se la cara ya Pero retorna A su casa Que es Sin Filtro Sus casas reales Sin Filtro Y ella es la cara Sí, ella es la marca De Sin Filtro Como ella lo dijo ahora mismo Que yo sé que ahora mismo Están entregando secos Allá a muchas mujeres Se les dañó la fiesta Ya a esas mujeres Si tenían un plan Después del evento Se van para su casa Que o sea Van para su cuarto Que está así ya Ay Dios Ya a esas mujeres Que están allá En el evento ahí El after party Mira Ya Ya esas mujeres Si tenían un party O una vaina Montada por ahí Aparte del evento Se van a acostar Ahorita del pique Ya Y a ver si duermen hoy A ver si duermen A ver si duermen hoy Esa es la vuelta Señores Amelia confirma Ya su retorno A Sin Filtro Me gusta Me hubiera gustado Que la gente llamara También Y que también La gente opinara Si realmente Hizo falta Amelia En Sin Filtro Si ciertamente Se va a crear Un problema Con la entrada A Amelia Sin Filtro Creo que sí Va a ser así Porque ella es picante Y es ella Mira la gente Llamando a esta hora A ver quién está Hello Saludos ¿Cómo te llamas? ¿De dónde? En Manuel En Manuel Tu opinión Amelia Sin Filtro De nuevo ¿Qué tú opinas De eso? No Ya eso no está ¿Cómo fue? Eso no está Amelia no lo anota Ya Chico Sandy Ok 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 Oye 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 Dime ¿Qué tiempo Tiene el choque? Tiene ya Tiene ya un tiempo Tiene ya varios años Yo tengo Yo tengo 6, 7 años Escuchándote Gracias Manu Gracias Y tú te recuerdas El programa Que estaba Antes de ti Hace 5 de la tarde Que se llamaba Buscando sonido Con Robert Sánchez Claro Claro hermano Ok Yo comenzaba ahí Y terminaba contigo Gracias La verdadera marca De Sin Filtro Se llama Robert Sánchez Es el tipo Que la aplica Es el tipo Que le pone el sazón Y que se la picha Cómoda A esas mujeres Para que la baten Eso sí es verdad Sí, sí Robert Sánchez Como el productor De la escena Sí, sí Amelia Sin esa mancuerda Que tenía con Robert Amelia era ahí No tenía un tema Que ella pudiera desarrollar Que ella pudiera expresarse 5 minutos Ella sola No podía hablarlo De acuerdo contigo De acuerdo contigo Entonces Esas mujeres Están ahí Muchísimas La mayoría Sin equivocarme Todita tiene más talento Que Amelia Ahora tú tienes razón Que Amelia así Engancha un poquito más Eso es así De acuerdo contigo hermano Para ti un abrazo Un abrazo fuerte hermano ¿Oíste? Vamos ya la gente Llamando Tocas un 94.5 Hello Hey Chico Sandy Adelante hermano Tu opinión Sí Usted es durísimo En YouTube Y en las radio Chico Sandy Gracias Mañana Mañana estoy de cumpleaños Mañana estoy de cumpleaños Acuérdese que usted Tenía programado Celebrar a la audiencia Al oyente Los cumpleaños Acuérdese Mañana estoy de cumpleaños Tenemos un proyecto Cuando arranquemos Entonces bueno Pues está bien Felicidades Chico Sandy Pero tú eres mío Algo para eso Tranquilo 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 Sí, sí Vamos ya La gente Pero lo voy a hacer A esta hora También la gente Llamando Acuérdese 94.5 A ver quién está ahí Hello Hello Saludos hermano Cuenta tu opinión Oye esta cosita Estoy Con esos Pedilones Están llamando Por favor Es opinión Que se está Es opinión No pedir No pedir De acuerdo Opina Se le llamó para eso Fue nada más Pecha a voz Nos llamó Pecha a voz Vamos ya Quién está ahí Saludos Hola Sandy Mamá huevo Hey Hello Saludos Quién está ahí Saludos Sandy Cuenta hermano Cómo te llamas Y de dónde Oye Me llamo Emanuel Quiero darle Un saludo a usted Y un buen mensaje Ahora mismo Un mensaje de aliento Sí Sí Vamos a ver la gente Por el whatsapp La gente Por el whatsapp ¿Qué dice la gente Por el whatsapp? No me manden texto Por favor Solo nota de voz Nota de voz Al whatsapp Que dice la gente Por el whatsapp Vamos a ver Vamos ya Dale play Dale play La gente Por el whatsapp 542-1117 Buenas noches La gente La gente Por el whatsapp La gente Por el whatsapp Dale play ¿Qué es lo que? Quiero que Guayayay Villaduarte a ti El chico Sandy El demagogo El choque El choque Demagogo Para mí Que tú la tienes Con alofoque Porque es un sonidito Que suena así Por youtube Pero en vivo Eso suena bacanísimo Eso se arregla Y la alfombra roja Está bien Han desfilado Varia gente Y Amelia La oferta Que tiene que poner En un programa Amelia Le da vida Wilson Donde Amelia Sea la cabeza Ya ella No puede Ya el filtro Ya dime tú Bueno ahí está La gente opinando La gente opina Hasta ahora señores Cacu1 24.5 La invencible Ustedes saben Amelia retorna Ya sin filtro de nuevo Bueno Esa es su casa ¿Verdad? Claro Y si la propuesta Fue buena Si fue buena De la propuesta Que retorne Me hubiese gustado Ver a Amelia En otra En otro proyecto Aparte Tú eres Claro Sola Si Pero retorna entonces Amelia sin filtro Ahí está Primicia para toda la gente Que nos sigue hasta ahora A través de Cacu1 24.5 La invencible Vamos ya Que recojan Que recojan Que recojan Que recojan Cacu1 24.5 Hasta ahora A nivel del choque El choque El choque El choque De las 8 Que vainilla De las 9 De las 9 De las 9 De las 9 Gracias por ver el video.